Muchas veces me he topado la verdad y ahora no estás Hace un tiempo pensé que solo para mí podías estar Pero no era así, pero no era así Pequeño pa' eres sabor a limón De chocolate, de cajeta, cacahuate, de galleta, chico pa' Mi corazón Ahora las cosas solas toman su lugar Y aunque luche lo que luche lo que pasa es lo que tiene que pasar Y aunque luche lo que luche lo que pasa es lo que tiene que pasar Aún tengo el recuerdo de tus ojos en el viento del desierto Tus manos tocándome los labios y la cadera en la pradera Y ahora no estás Y ahora no estás A veces pienso que sin ti no podrían más vivir A veces pienso que sin mí tú podrías morir Pero no era así Pero no era así Hay Pequeño pa' eres sabor a limón De chocolate, de cajeta, cacahuate, de galleta, chico pa' Mi corazón Hay Pequeño pa' eres sabor a limón De chocolate, de cajeta, cacahuate, de galleta, chico pa' Mi corazón